Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta que es la 18ª clase de física computacional y bueno, hoy vamos ya realmente a platicar del último tema o de uno de los últimos temas que vamos a ver que es el tema de ecuaciones diferenciales parciales y bueno, este tema va muy de la mano y es muy parecido al tema de ecuaciones diferenciales parciales porque pues no vamos a utilizar los mismos métodos que vimos en ecuaciones diferenciales ordinarias pero se parecen mucho los esquemas y las maneras de proceder y de atacar los problemas pues son muy parecidas entonces bueno, antes de empezar ya a entrarle a esta parte de manera concreta vamos a ver ahorita un poco de pues qué es una ecuación diferencial parcial y platicar un poco de por qué son importantes, etcétera, etcétera entonces bueno, hay cuatro tipos de ecuaciones diferenciales parciales o hay cuatro ecuaciones diferenciales parciales en física y bueno, las parciales surgen ¿por qué? pues porque a pesar de que en mecánica clásica digamos todo es función del tiempo y solo hay como una variable que hace que todas las demás cambien en la mayoría de los otros fenómenos como en termodinámica o en electromagnetismo o en muchas otras áreas pues lo que sucede es que ya más bien tenemos funciones que son, que dependen no del tiempo sino de las coordenadas espaciales y pues de varias coordenadas espaciales porque vivimos en un espacio tres dimensional y bueno, pues ahí surgen un montón de problemas y eso genera que las derivadas se vuelvan derivadas parciales y que las ecuaciones se vuelvan ecuaciones diferenciales parciales también entonces bueno entonces una ecuación diferencial parcial en esencia es una ecuación diferencial para funciones de varias variables tiene igual una definición estricta que no vamos a ver pero simplemente eso es lo más importante y hay cuatro ecuaciones diferenciales parciales que son centrales para la física que son las que más se utilizan, las que más surgen las que más nos van a importar en este curso una es la ecuación de calor otra es la ecuación, que es esta ecuación que está aquí la derivada de U respecto al tiempo es igual a d veces el gradiente el laplaciano de U o el gradiente al cuadrado de U la ecuación de Poisson que está mal escrita porque no lleva acento que es el gradiente al cuadrado de una función phi es igual a otra función f esta es particularmente importante porque no tiene dependencia temporal y luego está la ecuación de onda que bueno la ecuación de onda es este de esta forma es como la ecuación de calor pero aquí tiene una segunda derivada y aquí tiene una c en lugar de tener un d entonces la segunda derivada del tiempo es igual a la placiano de U por c cuadrado y la última es la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo entonces la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo se ve de esta forma es un problema de valores propios que no es exactamente una ecuación diferencial parcial clásica sino es algo más complicado que se ve así ¿no? h barra entre 2m el gradiente de algo más la función potencial aplicado a psi es igual a la energía por así ¿no? básicamente aquí este es el operador hamiltoniano en varias dimensiones esta es la energía y ya ¿no? entonces nuevamente la ecuación de Schrodinger la ecuación de Poisson tiene esta bonita propiedad de que no dependen del tiempo ¿sí? no hay dependencia temporal entonces para saber cómo resolver una ecuación diferencial parcial y qué se hace cuáles son los casos que hay que tomar porque no se pueden resolver igual en todas las no hay una solución general no es como en las ecuaciones ordinarias digamos pues para hacer todo eso solo tienen que ver en un curso de matemáticas avanzadas ¿sí? ya sea matemáticas avanzadas para física biomédica o matemáticas avanzadas de la física para los físicos ¿no? entonces bueno en teoría todos deberían de saber hacer eso antes de tomar este curso todos deberían de tener ideas claras de cómo se resuelve una ecuación diferencial parcial sobre todo no tanto porque tengan que resolver una ecuación diferencial parcial sino porque pues para saber que su solución esté bien tiene que compararla con la solución analítica ¿sí? tienen que resolver las ecuaciones diferenciales analíticamente y compararlas con la solución analítica entonces más o menos solo vamos a ver casos muy sencillos entonces no creo que tengan mucho problema con saberse o recordar la solución analítica y si no lo pueden consultar en la bibliografía del curso ¿no? en el temario hay unos tres referencias sobre ecuaciones diferenciales parciales que pueden revisar que les van a ayudar mucho entonces bueno hoy vamos a ver el primer caso de ecuaciones diferenciales matemáticas de ecuaciones diferenciales parciales y bueno nuestra ecuación diferencial parcial que vamos a atacar hoy es la ecuación de calor en una sola dimensión ¿sí? vamos a reemplazar este gradiente de dimensión arbitraria en general por una derivada en una sola dimensión entonces este es un sistema sencillo es una ecuación simple entonces la ecuación que forma tiene pues la parcial de u respecto a t es igual a d veces la segunda derivada de u respecto a x ¿no? que es la plasía no u para una dimensión entonces t es una constante positiva que normalmente le llaman constante de difusión ¿sí? que bueno esta ecuación de calor lo debieron de haber visto o en MAF o en termodinámica pero se deduce o su existencia surge a partir de suponer que el flujo de calor en un material es proporcional a menos al gradiente de la temperatura y lo que está modelando u en realidad es la temperatura en un sólido o en un cuerpo o en una región ¿sí? y en esa región ¿qué pasa? pues que el flujo de calor el flujo de temperatura el flujo de calor va como al gradiente de temperatura y ya esta ecuación es lo que les da la temperatura como función de la posición y del tiempo en todo el cuerpo ¿sí? esa es la ecuación de calor d es la constante que dice más o menos cuánto se difunde cuánto es la constante proporcionalidad de cuánto se difunde el calor ¿sí? o sea cuánto se difunde la energía cuánto se va para allá cuánto se va para allá entonces lo que esperaríamos es que a mayores valores de d o sea si es una constante obviamente en principio d podría no ser constante eso sería un problema pero puede pasar y lo que esperaríamos es justo que para valores arbitrarios de d o para para valores más grandes de d pues se difunde menos para valores más chicos se difunde más o viceversa no me acuerdo bien cómo es el orden pero ahí está por ahí va ¿no? creo que es justo para valores más grandes se difunde más rápido para valores más chicos se difunde más lento entonces esta es una función de dos variables u de t es una función de dos variables de x como t denme un minuto por favor ya una disculpa es que teníamos mal el orden de estas constantes y pues ya lo modificamos y ahora ya se ve que queda mucho mejor ¿no? entonces bueno u de t coma x es una función de dos variables es la solución es la temperatura a un tiempo en una posición ¿no? o en un lugar de nuestra región uno dimensional entonces existen muchas maneras o existen muchos digamos dominios donde podrían estar t y x y donde podría estar nuestra u en principio podríamos nuestra t podría ir de 0 infinito ¿no? o de menos infinito infinito por alguna razón que no comprenda podría ir también este x podría ir de menos infinito infinito podríamos tener estar en toda la recta real o podríamos estar solamente en cierto en un intervalo cerrado o en dos etcétera etcétera ¿sí? entonces por simplicidad yo voy a tratar dominios finitos para el tiempo y dominios finitos para el espacio ¿sí? vamos a poner que el tiempo está en un intervalo de la forma t el tiempo está en un intervalo 0 tf cerrado y la posición está en un intervalo 0 como ¿no? entonces siempre se puede garantizar que el dominio es ese de una ecuación diferencial parcial si utilizamos algo que se llama dimensionalización ¿sí? eso no lo vamos a ver ahorita a fondo pero es posible garantizar que nuestro dominio es un intervalo cerrado si hacemos la dimensionalización en el caso del tiempo no necesariamente pero más o menos se puede seguir vamos a aclarar eso siempre puede hacer que el dominio más o menos vamos a refrasearlo ¿sí? entonces si el dominio del tiempo y el espacio es finito siempre podemos definir que está en un intervalo arbitral ¿sí? usando adimensionalización ¿sí? usando adimensionalización es cuando podemos hacer que digamos si nuestros t son finitas y nuestras t son finitas da igual el intervalo que nos tomemos ¿sí? siempre puedo cambiar mis unidades y todo para que estén en el intervalo que yo quiera yo ahorita por simplicidad digo que está en el 0 TF y en el 0 1 ¿no? entonces para resolver esta ecuación hay dos clases de condiciones que necesitamos ¿sí? o sea necesitamos fuerzas dos clases de condiciones o de cosas ¿no? entonces en las ecuaciones diferenciales lo que necesitábamos como dependían solamente del tiempo eran condiciones respecto al tiempo ¿sí? con condiciones iniciales o condiciones de frontera pero de alguna forma con condiciones solamente respecto a una variable respecto al tiempo sabíamos sabíamos todo de nuestra función eso determinaba únicamente la solución a la ecuación diferencial ordinaria ¿sí? sin embargo por una ecuación diferencial parcial no necesitamos ya solamente condiciones sobre una de las variables ¿sí? no necesitamos condiciones ya solo sobre el tiempo sino necesitamos condiciones sobre varias variables ¿sí? necesitamos condiciones sobre tanto el tiempo que son lo que vamos a llamar condiciones iniciales ¿sí? y también vamos a tener que tener condiciones sobre los valores de la función en los extremos de nuestro dominio cerrado ¿sí? ellas se llaman condiciones de frontera nuestro dominio en general va a ser un intervalo cerrado entonces en la cerradura de ese intervalo o en los extremos de ese intervalo queremos saber cuánto va a valer nuestra función ¿sí? necesitamos saberlo para que la solución del problema quede terminada de manera única puede que no lo sepamos pero entonces no vamos a saber cuál es la solución única en nuestro problema entonces las más fáciles de esas dos condiciones son las condiciones iniciales ¿sí? las condiciones iniciales ¿qué son? pues simplemente se describen mediante una función puramente espacial que es que toma la función u en el tiempo en el tiempo cero ¿sí? o sea se expresan de esta forma u en cero coma x es una función de x ¿sí? o sea la función evaluada en el tiempo cero para un x es una función de x ¿quién es esta función de x? pues normalmente nos la dan ¿sí? nos dicen depende de nuestro problema va a ser distinta ¿no? por ejemplo si estamos intentando modelar con esto una alberca o por ejemplo una fuente de calor pues la u va a ser como que haya calor concentrado en un lugar ¿no? si queremos concentrar un punto infinitamente caliente que se difunde pues la condición g va a ser una función delta etcétera dependiendo de nuestro problema es como dan las condiciones iniciales las condiciones de frontera por otro lado son más complicadas ¿sí? las condiciones iniciales no son una función de x que nos dan y es el valor que toma nuestra función en el inicio pero las funciones las condiciones de frontera sí son mucho más largas ¿sí? son mucho más complicadas de explicar entonces para eso nos tenemos que dar el tiempo de hacer un preludio matemático y platicar un poco entonces nuestro dominio espacial no es todo el espacio ¿no? es un intervalo cerrado entonces necesitamos tener información sobre nuestra función en los extremos del intervalo para que la solución sea única ¿sí? entonces hay distintas maneras en las que podemos tener información de nuestra función en los extremos del intervalo para que se determine el problema ¿sí? hay varias maneras y las que les voy a exponer aquí son tres que son las más que vamos a usar son las que vamos a usar sí y son las más utilizadas generalmente en física ¿sí? no son las únicas que hay ¿sí? hay en general de hecho las condiciones a la frontera se dan como una combinación lineal de estas ¿sí? de las que están acá no son solamente las tres pero bueno eso si quieren saberlo tomen un curso de cuestiones diferenciales parciales o tomen un buen curso de math y ahí les deberían de explicar entonces bueno ¿cuáles son las condiciones de frontera más comunes? pues las primeras son las que se llaman condiciones de Dirichlet ¿sí? entonces en esa clase de condiciones conocemos los valores que toma la función u en los extremos ¿sí? acuérdense que los extremos de mi intervalo son 0,1 ¿no? entonces las condiciones de Dirichlet ¿qué me dicen? pues que la función u para un tiempo arbitrario en el punto 0 en el x igual a 0 es una función de t ¿sí? una f0 de t ¿qué función? pues una función que ellos me dan o que ellos me dicen pero simplemente es una función ¿sí? luego ¿qué sucede con la otra? bueno pues la función u también ¿qué sucede con el otro extremo? pues lo mismo u en el tiempo t en el extremo 1 es una función 1 de t ¿sí? f1 de t con f0 y f1 ya las tendríamos que saber ¿sí? nuestro problema desde antemano nos lo determina entonces esas son las condiciones de Dirichlet conocemos los valores de la función de la función normal en los extremos tanto en 0 como en 1 para cualquier tiempo además de las condiciones de Dirichlet las otras condiciones que son muy normales son las que se llaman condiciones de Neumann ¿sí? o condiciones de Neumann ¿no? por ejemplo Neumann entonces en las condiciones de Neumann lo que sucede es que ya no conocemos los valores que toma la función sino que conocemos la derivada parcial respecto a la dirección normal de la frontera ¿sí? en este caso si quieren valdría la pena aclararla aquí en este caso la dirección x entonces conocemos las valores que toma la derivada parcial respecto a la dirección normal de la frontera que en este caso es x y sabemos cuánto vale esa derivada parcial de la función u en los extremos ¿sí? sabemos cuánto vale la parcial de u respecto a x en t coma 0 y sabemos cuánto vale la parcial de u respecto a x en t coma 1 ¿sí? y nuevamente eso va a valer una función arbitraria de t f0 y una función arbitraria de t también f1 ¿no? entonces es distinto cómo están las condiciones de Eichlet cómo son las condiciones de Neumann ¿sí? o sea aquí me dice que son de una forma me dice cuánto valen los extremos de una forma y aquí me dice cuánto valen de otra aquí es directamente con la función y aquí es directamente con las derivadas ¿sí? obviamente por lo general es mucho más fácil tratar problemas con condiciones de Eichlet ¿sí? tanto numéricamente como computacionalmente bueno no computacionalmente sí es lo mismo ambas condiciones sin embargo puede las canciones de Neumann en general son las que más causan confusión y problema y dificultad entre la gente ¿sí? las que más confunden a todos pero entonces esas son las de Eichlet esas son las de Neumann y por último hay un caso de condiciones muy especiales que son las condiciones periódicas ¿sí? no son condiciones de periódicas son condiciones periódicas perdón entonces las condiciones periódicas lo único que me dicen en lugar de decirme cuánto vale explícitamente tanto la función t como la función bueno la función en cero y la función en uno lo que me dicen es que más bien toma el mismo valor en cero y en uno ¿sí? que u de t coma cero es igual a u de t coma uno entonces eso es lo que me dicen las condiciones en lugar de darme en términos de la otra función están dados en términos de la función en el otro extremo ¿sí? tratar con condiciones periódicas de manera analítica es complicado sin embargo condiciones periódicas en computación no es tan complicado ¿sí? y algo muy bonito o algo interesante de las condiciones periódicas a la frontera es que lo que sucede es que le dan la nueva geometría a nuestro dominio ¿sí? o sea nuestro dominio como pensamos que está conectado por un extremo porque los valores de la función tienen que ser igual en ese extremo o sea esto es como una condición de continuidad de la función pero en los extremos ¿sí? lo que sucede es que le da a nuestro dominio de un intervalo cerrado la geometría de un anillo ¿sí? no se vuelve solamente un intervalo sino que es un anillo porque la función tiene que volver lo mismo en los dos extremos ¿no? y eso es interesante entonces bueno antes de que vayamos a la parte un poquito más teórica y ya sobre cómo van a tener que resolver los problemas de la ecuación de calor les quiero mencionar algo que les puede ser muy útil que es algo que en Julia se llaman funciones anónimas que existe casi en todos los lenguajes pero en Julia es particularmente útil ¿no? entonces ahorita que vamos a resolver opciones parciales vamos a tener que darle nuestras funciones que resuelvan las ecuaciones otras funciones ¿sí? que van a corresponder a las condiciones de frontera y a las condiciones iniciales ¿sí? muchas veces esas condiciones serán funciones muy parecidas o que dependen de un parámetro o sea muchas veces vamos a querer resolver un problema con las mismas con condiciones iniciales muy parecidas ¿sí? o sea con casi la misma función de condiciones iniciales solo que esta distinta o esta movida etcétera etcétera ¿sí? entonces lo que conviene o lo que debería servir es que yo les he enseñado que para todas las funciones que van a utilizar para algo así definan una función ¿sí? pero definir funciones pues ocupa un espacio significativo en el código y puede ser molesto por varias razones entonces conviene o sería de utilidad que ustedes conocieran cómo podemos este definir funciones de forma anónima ¿sí? o cómo podemos definir funciones de forma muy compacta de forma muy directa y muy clara ¿sí? entonces la sintaxis para definir funciones por ejemplo ya la conocen ¿no? es esta de ejemplo de function ejemplo de x return cuando el valor que quiero que me regrese y en ¿sí? y ya este es function ejemplo de x exacto y existe una forma más abreviada de hacer esto mismo ¿sí? se puede en lugar de utilizar aquí un espacio function ejemplo no sé qué se puede hacer directamente ejemplo igual a no sé qué ¿sí? ejemplo de x igual a así como en matemáticas ¿sí? se puede definir también f de x igual a la función y ya no hace falta escribir este bloque de functions ¿sí? ¿por qué no les enseñé esto de acá desde el principio? bueno vamos a hacer el ejemplo ¿no? entonces aquí corremos ejemplo de x y aquí está ¿no? define tanto ejemplo como ejemplo 2 y si yo me tomo x como un número aleatorio y me fijo si ejemplo es igual a ejemplo calcula lo mismo que ejemplo 2 me regresa true ¿no? si quieren aquí podríamos añadir que nos imprima ¿cuánto vale ejemplo 1? ejemplo de x perdón que nos imprima aquí ¿cuánto vale ejemplo 2 de x? ya está podemos repetir este código varias veces siempre nos da más o menos nos da el mismo valor con las dos funciones ¿no? tanto ejemplo 1 como ejemplo 2 son funciones igualitas noten como aquí déjenme poner el contador de líneas perdón noten como aquí el en cuanto terminó esta línea me dijo aquí el intérprete de Julia que esto ya era una función definida ejemplo 2 estaba definida entonces bueno esta es una de las formas abreviadas de definir funciones nada más hacemos ejemplo de x es igual a tal cosa ¿no? se acabó sin embargo existe una manera todavía más corta de definir funciones ¿sí? entonces en los casos anteriores para ejemplo 1 y ejemplo 2 las funciones que hemos definido tienen una variable asignada ¿sí? o sea tienen una variable asignada para identificar identificarla quizás haya que aclarar eso para usarla identificarla tiene una variable asignada para usarla ¿no? o sea por ejemplo esta función de acá es la función ejemplo y esta es el ejemplo 2 etcétera etcétera ¿no? entonces son funciones con algo que llamamos un identificador ¿sí? esas funciones tienen algo que las identifica y que permite llamarlas ¿no? que permite correrlas en el programa sin embargo aunque esas tengan identificador es posible definir funciones que no tengan una variable identificadora ¿sí? esas funciones son lo que se llaman funciones anónimas y se denotan mediante la siguiente sintaxis ¿sí? entonces si yo hago x guión mayor que o sea esta flechita que se hace con el guión mayor que seno de x al cuadrado menos 4 ¿esto qué es? ¿no? vamos a correrlo noten que lo corro y aquí me dice este es el número 3 y es una generic function with one method que es lo mismo que me salió acá cuando definí ejemplo 2 ¿no? y es lo mismo que hubiera salido si definía ejemplo si quieren vamos a separar esto que sea más claro pues aquí defino ejemplo ahí me dice que es una función aquí defino ejemplo 2 que también me dice que es una función y cuando yo vuelvo a definir esta me dice que es una función también y vean como ahora cambió su número ¿sí? antes era el número 3 y ahora es el número 5 si la vuelvo a correr ya cambió otra vez ahora es el número 7 ¿sí? entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿o qué es lo que sucede? esta cosa este símbolo que está aquí este símbolo representa lo mismo que representa este esta variable de ejemplo ¿sí? es la misma función es el mismo objeto de función acuérdense que ya vimos que en Julia podemos tratar las funciones como si fueran un objeto ¿sí? entonces este objeto de ejemplo 2 es el mismo ejemplo que este el mismo objeto que este que está acá ¿sí? en principio o sea ¿en qué digo que son lo mismo? pues en que calculan lo mismo ¿sí? dos funciones son iguales podríamos decir si calculan lo mismo entonces esta función es lo mismo que la función de acá sin embargo la diferencia es que esta función tiene un identificador tiene un nombre que se llama ejemplo 2 ¿sí? y esta función solo es el número 7 no tiene un nombre es una función anónima simplemente no tiene una variable y solo se utiliza para denotar a la función ¿sí? yo no puedo evaluarla ¿sí? yo en principio no puedo evaluar a la función si no tiene un identificador ¿no? aquí simplemente Julia le asigna un nombre nombre gatito al gatito no ¿no? aunque Julia no les asigna ningún nombre aunque esto solo denota a una función así en abstracto nosotros podemos asignarlas a una variable ¿sí? y así tiene una función no anónima denme un minuto por favor ya muchas gracias solo oculté los outputs porque luego les spoilean las cosas y porque luego los confunden más entonces bueno ya vimos que podemos asignarlas a una variable vamos a ver que podemos asignar las funciones anónimas a una variable y así tiene una función no anónima entonces voy a hacer que ejemplo 3 sea igual a esta cosa a x flechita seno de x al cuadrado menos 4 ¿no? y ya vean que ahora me regreso el número 9 pero vean que yo puedo hacer ahora vamos a suponer que tomo un número aleatorio y y puedo evaluar ejemplo 3 en y ¿sí? ejemplo 3 de y existe porque ejemplo 3 es esta función ¿sí? es esta lo definí igual a este objeto al objeto que denota a la función que denota este objeto ¿sí? y por eso puedo ahora evaluar ejemplo 3 de un número arbitrario ¿sí? de un número aleatorio entonces noten que claramente aquí me imprime true porque le estoy preguntando si ejemplo es igual a ejemplo 3 si ejemplo de y es igual a ejemplo 3 de y y ejemplo de 2 es igual a ejemplo 3 de y que son las otras dos que ya había definido acá arriba y me regresa true porque tanto esto es verdadero como esto es verdadero la función de acá es igualita a las otras dos que habíamos definido ¿sí? entonces las funciones anónimas son esta forma de construir funciones ¿no? las denotamos así con una flechita la mandamos hacia otra cosa y les asignamos variables así ¿no? porque así no tienen variables ni manera de evaluarlas sino hasta que hacemos esto ¿no? entonces bueno yo sé que ustedes me podrían preguntar ahorita o estarán pensando oye pero ¿qué utilidad tiene esto? si ahorita igual si vimos que lo importante era que no tenían variable pero ahorita les asignan otra variable y las utilizamos y o sea ¿qué onda? ¿qué significa? ¿o qué utilidad? ser funciones anónimas es muy útil si lo que queremos hacer es darle una función como argumento a otra función ¿sí? o sea sabemos que para darle una función como argumento a otra función normalmente lo que hacemos es definir la función que vamos a dar como argumento y de por ahí le damos esa función como variable a la función que queremos sin embargo con las funciones anónimas podemos brincarnos ese paso podemos ya no tener que definir la función y simplemente darle la función anónima como argumento entonces vean el ejemplo tengo una función aquí que se llama evaluar y sumar ¿no? evaluar y sumar 4 vamos a poner entonces esta función toma como argumento f y x le evalúan x le evalúan o sea calcula f de x y a eso le suma 4 ¿no? eso es todo lo que hace la función no es tan mágica no es tan interesante ¿qué pasa si yo ahora ejecuto esa función la de evaluar y sumar 4 y le doy como argumento a esta cosa la función anónima que a x me lo manda al x cuadrado y al 9 ¿sí? entonces esto lo que debería hacer es evaluar la función x igual a x cuadrado que es lo que denota este objeto y sumarle en bueno y sumarle 4 ¿sí? en x igual a 9 que obviamente 9 al cuadrado es 81 más 4 es 85 que es justo lo que me regresa ¿sí? entonces esto es más fácil ¿sí? porque si ahora yo quisiera que además de esto hiciera esto pero con una función x al cubo y ahora en lugar de regresarme algo tan chiquito me debería regresar 247 pues aquí fácilmente modifico el ejemplo y ya ¿sí? no, no es cierto no, no debería ser 247 les debería regresar 733 perdón me equivoqué haciendo el cubo y aquí está ¿no? entonces podemos cambiar la función de manera muy sencilla ¿sí? solamente había que hacer o podemos utilizar volver a utilizar este código para evaluar esta función con la otra función simplemente modificando esto ¿sí? no hizo falta definir otra función entonces esa es la utilidad de las funciones anónimas ¿sí? que nos permiten darle argumentos de función a otra función rápidamente ¿sí? sin tener que perder tiempo definiendo y también algo importante de las funciones anónimas es que nos permiten convertir funciones de varias variables en funciones de una sola variable en una línea ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo muy concreto de eso ¿sí? supongamos que yo quiero graficar esta función una f que depende de x de una cosa que se llama mu y de una sigma de esta manera ¿sí? f de x mu sigma es raíz cuadrada uno entre raíz cuadrada de dos sigma cuadrado la exponencial de menos un medio perdón esto está mal la exponencial de menos un medio x menos mu entre sigma al cuadrado ¿sí? entonces supongamos que yo quisiera hacer una misma gráfica para una función ¿sí? con distintos valores de mu y de sigma ¿sí? la misma figura en una sola figura la misma gráfica en una sola figura ¿qué quiere decir esto? y que no va no quiero varias no quiero varias curvas en una sola figura sino una figura por curva ¿sí? para para esta función ¿no? entonces quiero graficar esto para distintos valores de mu y de sigma ¿sí? si quieren vamos a quitarle aquí la dependencia de mu y sigma y nos vamos a poner así f de x es igual a esto entonces ¿cómo hacemos eso? bueno esta es una función gaussiana ¿sí? esta es una densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal con promedio con valor esperado mu y con desyección estándar sigma que bueno es una función importante y la han visto miles de veces seguramente aunque tampoco entiendo que tampoco la ven tanto porque no llevamos un curso ni de estadística ni de probabilidad pero es una gaussiana ¿no? entonces yo quisiera hacer la gráfica de esa gaussiana para distintos valores de mu y de sigma ¿sí? entonces ¿qué es lo que a mí me conviene? ¿no? primero que nada voy a importar plots que ya aquí pongo mi línea y lo corro y después va a ser una función que se llame graficar ¿sí? esa función graficar ¿qué va a hacer? pues va a agarrar unas x's que yo le voy a dar y va a agarrar mi función f esta es la función que hace la gráfica que yo quiero ¿sí? hace la gráfica que yo quiero de f entonces va a hacer eso ¿y qué va a hacer? pues construye las y's luego define una variable p que es la gráfica de esta cosa que es el plots de x y de y y le va a poner una etiqueta de examen datos le pone nombres a los ejes le pone como título la gráfica que quiera y me enseña la gráfica ¿no? eso es todo lo que hace esta maravillosa función entonces ahí está ya la definí y por ejemplo la puedo correr utilizando funciones anónimas la puedo probar con la función sen ¿sí? supongamos que hago un rango de 0 hasta 1 que tenga 101 espacios y le pido que me grafique el seno de 2 por x por pi ¿no? para esas x's entonces le doy como argumento la función anónima que está acá lo corro y va a tardar un poquito si quieren déjame pausar el video para no retrasarlos ya aquí tenemos el resultado una disculpa y ya me da la gráfica que yo quiero ¿no? así de simple y puedo hacerla aquí para una función ¿no? esto solo es para probar que quiero hacer para probarla con la función sen ¿no? pero ya acuérdense que yo quiero la gráfica de la gaussiana para distintos valores entonces ¿qué hago? pues defino una función que se llama gaussiana y que dependa de x de mu y de sigma ¿sí? entonces aquí tengo que defino primero una variable a que es 1 entre la raíz cuadrada de 2 pi sigma cuadrada 1 b que es la x menos mu entre sigma y pues me regresa a por la exponencial de menos b cuadrada entre 2 ¿no? y ya es igual sencillo como hacer la función de la gaussiana digamos pero ahora viene el asunto de cómo hago varias de estas gráficas para una misma pues es muy fácil utilizando funciones anónimas ¿sí? entonces si yo le digo que me corro la función graficar pero para la función anónima que a x lo manda en la función gaussiana de x 0 1 0 1 esto se convierte a gaussiana en una función de una sola variable ¿sí? entonces aquí en el comentario uso la función anónima para que 0 solo de una sola variable ¿sí? porque noten que si yo aquí le doy aquí f tiene que ser una función de una sola variable ¿sí? eso vamos a aclarar si quiere estar voy a hacer una voy a hacer una función de una sola variable entonces uso la función anónima para que gaussiana se vuelva de una sola variable a x la mando a gaussiana de x mo 0.1 y desviación a 0.1 y abajo lo vuelvo a repetir para otros valores que quiero ¿no? si quiero ahora sigma 0.2 pues le cambio aquí el 0.2 y si quiero luego mo igual a menos 0.3 le pongo aquí menos 0.3 ¿sí? y ya esto va a ser la gráfica para las tres aquí está para la primera por ejemplo aquí está para la segunda y aquí está para la tercera ¿sí? me hizo esta gráfica sin ningún problema utilizando solamente la misma función gaussiana y la misma función graficar me generó las tres gráficas diferentes de manera así de sencilla ¿sí? entonces esa es una de las grandes utilidades de las funciones anónimas ¿sí? me permiten que justamente en esta clase de funciones donde yo tengo que darles otra función como argumento y tengo una función que quisiera usar varias veces y que depende de parámetros y así me permite convertir una función de una sola variable para usarla varias veces y también me permite pues hacer este código muy rápido ¿sí? me permite definir las funciones muy fácilmente para darlas como argumento entonces bueno entonces es el el ejemplo de lo que son las funciones anónimas ¿sí? ¿para qué son otras funciones anónimas? y bueno aquí hay un ejercicio breve ¿no? entonces la función delta de irak que se denota delta de x se puede aproximar de la siguiente manera ¿sí? o sea existe la delta de irak no es una función estrictamente es algo que se llama una distribución que es algo extremadamente complicado de describir pero se puede aproximar de la siguiente forma ¿sí? se puede aproximar como una delta sub epsilon de x que es igual a 0 si x es mayor que epsilon en valor absoluto y es 1 entre 2 epsilon si x es más chico que epsilon en valor absoluto ¿sí? para un epsilon mayor que 0 chiquito un valor de epsilon pequeñito entonces en ejercicio 1 se trata de que implementen ustedes una función delta de x como epsilon disculpen aquí un error que calcule dicha función o sea que calcule esta función que está aquí implementada para un valor de x y epsilon dado y además que realicen distintas gráficas utilizando la función gráfica ¿sí? o sea esta función gráfica que ya les puse para varios valores de epsilon ¿sí? para distintos varios valores de epsilon entonces definen esta función delta de x como epsilon y repitan esta de hacer varias gráficas pero para distintos valores de epsilon ¿sí? por favor y bueno es el ejercicio 1 eso está muy fácil y ya acabando esta parte de las funciones anónimas ahora si vamos a la parte dura de ecuaciones diferenciales por cien entonces para resolver la ecuación de calor no hay ni otra más que agarrarnos nuestro cabellito de batalla o nuestro método ya conocido y ya utilizado que son diferencias finitas ¿sí? métodos de diferencias finitas entonces supongan que lo que van a hacer es discretizar todo su dominio o sea tienen un dominio tanto temporal como espacial ¿no? utilizando un paso de tamaño h para el tiempo y un paso de tamaño k para el espacio ¿sí? y por simplicidad supongan que sus pasos van a dividir exactamente a los dos intervalos de tiempo y espacio ¿sí? o sea que h divide exactamente en subintervalos a los tiempos y k divide exactamente en subintervalos a los espacios ¿no? o sea los dividen supongan que eso pasa y lo que obtienen son n más un puntos temporales o sea desde el t0 hasta el tn ¿sí? o n subintervalos y luego obtienen m subintervalos para los espaciales o m más un puntos ¿no? desde el x0 hasta el que no es xn perdón esto debe ser xn entonces utilizando esa discretización podemos aproximar las derivadas de nuestra ocasión con diferencias finitas ¿sí? para t una diferencia finita hacia adelante mientras que para x una diferencia no hacia atrás centrada entonces aproximan ambas derivadas con una diferencia aquí hacia adelante y aquí centrada ¿no? la de segundo orden centrada y la de primer orden hacia adelante entonces les queda de esta forma ¿sí? les queda que u de t más h coma x menos u de t de x entre h es igual a d veces toda esta cosa ¿no? u de t coma x más h u de t coma x menos h menos 2 u de t coma x entre k cuadrado ¿no? entonces recordando que nuestra función va a estar evaluada en tiempos espacios discretos t de k x x t sub k x para simplificar la notación vamos a definir esto es este objeto de acá ¿sí? vamos a definir que x tk xy es igual a u sub i con k arriba ¿sí? k en paréntesis entonces utilizando esta notación nuestra ecuación discretizada ¿qué se vuelve? se vuelve esto que está acá u sub i k más 1 menos u sub i k entre h es igual a d veces ui más 1 k más ui menos 1 k menos 2 ui k entre k cuadrado ¿no? ¿qué podemos hacer? pues lo mismo que hacíamos con el método de Oller ¿sí? podemos ahora despejar u sub i k más 1 para obtener lo siguiente u sub i k más 1 es igual a u sub i k más dh entre k cuadrada multiplicando toda esta cosa ¿no? entonces ¿qué nos permite hacer este despeje? pues que ahora que si conocemos todos los valores u sub i k al tiempo k si conocemos la función i en el tiempo k es posible calcular el valor para el siguiente tiempo ¿sí? entonces esto nos da un método explícito para ir generando los valores u1 u2 etcétera etcétera a partir del anterior ¿sí? y la condición inicial nos permite nos permite conocer nos permite conocer i si quieren déjenme entonces la condición inicial nos permite conocer u al tiempo cero porque u sub i coma cero es g de x i ¿sí? acuérdense que la función en el tiempo cero era la función g entonces u sub i t sub cero bueno u sub u sub i u sub i cero es g de x ¿no? y ya eso es muy sencillo sin embargo hay un problema ¿sí? hay un problema ahí interesante noten que este esquema me permite calcular i pero yo tengo que conocer i más uno y i menos uno ¿sí? entonces para calcular u de i u uno y u m en cualquier tiempo yo tendría que conocer un u cero ¿sí? y un u m más uno ¿sí? los cuales en principio no existen ¿sí? a ver denme un minuto nada más para ver que no me está haciendo bolas con la anotación ya una disculpa en efecto me estaba haciendo bolas con la anotación pero ya lo corregimos ¿sí? entonces los que sí existen es x cero y x m ¿sí? porque hay m más un punto entonces sí existe u de cero y u sub m ¿no? entonces para calcularlos utilizando esta fórmula tenemos que conocer en el caso de u sub cero el i menos uno o sea el u menos uno y en el caso de m el m más uno ¿sí? los cuales no existen ¿sí? porque el índice solo va desde cero hasta m no existe el menos uno y el m más uno ¿sí? no forman parte de nuestra discretización sin embargo es posible deducir quiénes son esos valores ¿sí? es posible deducir en lugar de quiénes es posible deducir más bien cuáles deberían de ser esos valores utilizando las condiciones de frontera ¿sí? o sea aunque u menos uno y un m más uno no existen es posible utilizar las condiciones de frontera saber cuáles van a ser ¿sí? y dependiendo del tipo de condiciones de frontera u menos uno y un m más uno van a cumplir distintas expresiones ¿sí? o sea no hay una regla tan sencilla para saber cómo van a ser para cualquier condición de frontera ¿sí? entonces bueno ahora sí ya va a empezar la parte buena de este notebook que son creo que nueve ejercicios que siguen ahorita en secuencia porque ya llegamos a esta parte del curso donde ya básicamente todo es muy breve y más bien lo que tienen que serán hacer muchísimos ejercicios que bueno creo que así ha sido desde el principio pero así deberán ser estos cursos entonces el ejercicio 2 va a empezar ¿no? y empieza así entonces supongan que tienen algo que yo voy a llamar condiciones de frontera absorbentes ¿no? descrito por las condiciones de Dirichlet las siguientes condiciones de Dirichlet u de t 0 es igual a u de t 1 que es igual a 0 ¿sí? es 0 en las orillas en ambas orillas tiene que ser 0 ojo esto no quiere decir que tenga que ser igual sino que en ambas orillas tienen que ser 0 ¿sí? es distinto esto es distinto a eso ¿sí? esto es que en ambas en ambos extremos toma el valor de 0 entonces quiero que expresen analíticamente qué valor lo que me digan analíticamente desde la teoría si el valor en las fronteras del problema es 0 ¿cuál es el valor que debería tomar u-1 y u-m más 1 ¿sí? es muy fácil solo tienen que pensarlo un poquito ya que encuentren eso ahora si ya viene la parte buena ¿sí? quiero ahora que ustedes implementen una función que se llame calor 1 de absorbentes ¿no? que va a resolver el problema de la ocasión de calor en una dimensión con condición inicial u de x u de 0, x igual a g de x y condiciones de frontera absorbentes ¿no? las condiciones los argumentos de su función pues ¿quiénes son? la constante difusión d un tiempo final tf pasos de tiempo pasos de tiempo y espacial h, k o sea el de tiempo h y el de espacio k y g la función escalar que corresponde a la condición inicial ¿sí? entonces su función debe regresarles ¿qué? los tiempos o sea el 0 el t1 el tn o el t0 que es 0 en principio los puntos de x0 x1 etcétera etcétera xm-1 hasta el 1 y su matriz de n por m ¿sí? cuyos renglones tienen que ser los valores de la función u primero empiezan con u desde 1 hasta m en el tiempo 0 y de hecho aquí está mal den un minuto nada más por favor ya perdón ya perdón nuevamente era un problema con los índices porque como pueden ver aquí los índices ya se empiezan a volver muy complicados ¿no? entonces su matriz su función regresa los tiempos los x's y les debe regresar una matriz de n por m o sea si quieren también esto está mal perdón qué desastre es de n más 1 por m más 1 cuyos renglones sean los valores de la función ¿sí? arriba 0 hasta u bajo m a la 0 luego en el que sigue es u 0 pero en el tiempo 1 y luego hasta u m en el tiempo 1 luego u 0 en el tiempo así hasta tener u 0 en el tiempo n y luego u m en el tiempo n ¿sí? eso es lo que les debe regresar la función entonces ¿cuál es mi sugerencia para que antes para antes de que resuelvan este problema de las o que hagan esta función de la condición de calor absorbente entonces antes de cualquier cosa hagan el ejercicio 2 ¿sí? encuentren las expresiones que debe cumplir tanto este como este en cada tiempo ¿no? que eso se los va a dar el ejercicio 2 ¿sí? el ejercicio 2 les debe decir eso ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir en cada tiempo? ya bueno ya que tengan esa función tienen ahora que utilizarla la función que les resuelve la ecuación de calor utilizarla para resolver el problema que les había dado anteriormente ¿sí? o sea el problema de las la ecuación de calor con condiciones de frontera absorbentes pero ahora quiero que ya tomen esta condición inicial ¿sí? que g de x sea igual a una delta de x de x menos 0.5 ¿sí? esa es la condición inicial g de x es igual a delta de x menos 0.5 y que tomen valores arbitrarios de estos parámetros ¿sí? de d, k y h pero es muy importante que cumplan esto ¿sí? que cumplan esta condición de d por h entre k cuadrada que es más chica que un medio ¿sí? eso ahorita después vamos a ver porque es importante ¿sí? solo tienen que hacer que ahorita sus parámetros cumplan eso y lo que quiero que hagan es que grafican la solución en los primeros tiempos y después hagan una animación de la solución en todo el intervalo de tiempo ¿sí? o sea primero hagan solamente las gráficas de la solución en los primeros tiempos y después vean cómo cambia ya la solución pero con la animación ¿sí? en todo el intervalo de tiempo obviamente jueguen con el valor de la discretización temporal o sea h y con el número de cuadros para que su animación se pueda ver bien ¿sí? si su número de cuadros es muy alto la animación no se va a ver muy bien se va a ver que muy rápido cambia el sistema si es demasiado lenta va a verse que cambia muy lento entonces tómense un paso de tiempo óptimo por favor ¿qué otra sugerencia les doy? pues que lo que tienen que hacer es obviamente tomar un valor fijo de epsilon y utilizar su función para dar una función anónima que dependa solo de x como argumento ¿sí? ¿por qué? pues para construir la condición inicial utilizan la delta de epsilon que ya habían conocido para un epsilon fija ¿sí? y nuevamente tengan cuidado con el valor de epsilon ¿sí? porque si lo toman demasiado pequeño si toman un epsilon muy pequeño su condición inicial será la función cero ¿sí? entonces no deben de tomarlo demasiado pequeño tengan mucho cuidado con eso y bueno ¿qué otra sugerencia les tengo? pues que antes de hacer su animación utilicen una función que se llama heatmap ¿sí? del paquete plots heatmap es parte de plots entonces utilicen esta función heatmap para graficar para graficar la matriz como un mapa de calor ¿sí? que les voy a mostrar las soluciones en el plano aquí no es xt sino es tx perdón las soluciones las dejan ver un plano tx y cómo cambian a lo largo del tiempo ¿qué es un mapa de calor? pues aquí se los platico es esto ¿sí? es estos objetos que grafican como matrices que lo que hacen es que la ponen en el plano 2D y lo que van a hacer es le dan un color dependiendo del valor de cada célula ¿no? entonces pueden utilizar un heatmap para ver cómo cambia su solución como función del tiempo ¿no? pueden ver si tiene sentido etcétera etcétera cómo son sus palos pueden hacer eso antes de hacer su animación para que no haya para que si su sistema todavía no se resuelva como quieren no tengan que perder tiempo haciendo la animación de algo que no quieren ¿sí? y bueno ¿de qué se trata ahora el ejercicio 5? el ejercicio 5 se trata de que ahora ustedes fijen H y K y resuelvan el ejercicio 4 o sea el problema de la ecuación de calor con condiciones absorbentes para distintos valores de la constante D ¿sí? y luego que hagan una animación de varios valores de la constante D si quieren vamos a quitarlos no más de cuatro valores o sea para distintos valores no más de cuatro de la constante D les pido que no más de cuatro para que se vea bien su animación ¿sí? y pues ya que lo hagan pues comparen sus resultados en la misma animación entonces recuerden que ahora van a variar D y siempre tienen que tomar H y K H y K son fijas pero tienen que tomarlos de suficiente tamaño para que siempre se cumpla esta condición ¿sí? para cualquier D que tomen entonces fíjense en cuál es su D más grande y si para el D más grande se cumple esto para todos los demás se va a cumplir ¿sí? entonces tengan cuidado acuérdense que esto tiene que cumplir y ahora viene el ejercicio 2 la parte interesante repitan lo anterior repitan el inciso 1 aquí más bien lo voy a hacer pero ahora con valores de D que no cumplen la desigualdad ¿sí? o sea aquí tómense valores distintos de D que cumplen toda esta desigualdad pero ahora tómense unos que no la cumplen resuelvan su sistema y vean qué sucede con su solución obtenida ¿sí? van a ver que la solución obtenida es muy distinta o es muy rara y quiero que me respondan también si esa solución rara tiene algún sentido ¿sí? si esa solución rara les hace sentido en su cabeza entonces bueno ahora viene el ejercicio 6 ¿qué tiene que ser el ejercicio 6? tienen que después de resolver la ecuación de calor o toda una solución de la ecuación de calor si ustedes agarran la expresión analítica y la integran van a encontrar esto que la integral sobre el dominio de la función ¿sí? si quieren vamos a aclararlo aquí la integral de 0 a 1 de u de x de t con respecto a x ¿sí? debe ser q la energía interna del sistema ¿sí? entonces quiero que tomen alguna de las soluciones que obtuvieron en el ejercicio 4 y utilizando una suma de Riemann o cualquiera de los métodos vistos en la clase de integración calculen q ¿sí? lo más fácil es hacer una suma de Riemann no vayan a intentar hacer los métodos sino directo una suma de Riemann y calculen q ¿sí? en los tiempos discretos desde el T0 hasta el Tn ya que vean ya calculen la energía interna para todos los tiempos quiero que respondan si la energía interna se conserva ¿sí? y si sí o si no ¿por qué? quiero que me digan algo de por qué creen que sí o no se conserva ¿sí? entonces bueno nuevamente ¿cuál es el siguiente ejercicio? pues que hagan exactamente lo mismo que en los ejercicios anteriores pero ahora el problema va a cambiar ¿sí? ahora ya yo quiero que espérame déjame corregir aquí esto de acá quiero que corrijan ahora quiero que resuelvan la ecuación de calor una dimensión con condiciones de frontera periódicas ¿sí? U de T es igual U de T0 es igual a U de T1 ¿sí? y nuevamente su función va a tomar como argumento la difusión el tiempo final las discretizaciones espaciales la condición inicial tiene que regresar los tiempos los espacios y una matriz donde cada renglón sean los valores de la función ¿sí? resuelvanlo para los valores de D, H y K que utilizaron en el inciso 1 del ejercicio 6 del ejercicio 5 o sea los que utilizaron acá para esos valores resuelvanlo y realizan animaciones de las soluciones ¿no? entonces aquí que deben de hacer antes de cualquier otra cosa pues revisar que condiciones cumple U-1 y UM-1 en cada tiempo ¿sí? aquí tienen que pensarlo un poquito más y para que vean que condiciones se cumplen estos dos valores ¿sí? que son necesarios que los necesitamos para poder calcular la función el ejercicio 8 ¿de qué se trata? pues de que repitan nuevamente el ejercicio 6 o uno los ejercicios el ejercicio 6 de calcular la energía interna pero para todo lo que obtuvieron en el ejercicio 7 ¿sí? para las soluciones del ejercicio 7 y vean si hay algún cambio con el problema cuando tienen las condiciones absorbentes vean si la energía interna cambia o sea tanto en valor como en cómo actúa a lo largo del tiempo entre el ejercicio 8 y el 7 8 y el 6 ¿sí? si les espoileo si deberían de ver un cambio ¿sí? si hay un cambio lo deberían de observar por último tienen que resolver ahora el problema para condiciones reflejantes ¿sí? ¿cuáles son las condiciones reflejantes? pues las que me dicen que la derivada en x en un extremo y la derivada en x en el otro extremo es 0 ¿sí? las derivadas en el otro extremo valen 0 no son iguales nada más sino que valen 0 ¿sí? y quiero que utilicen una aproximación de diferencias finitas para estas derivadas para que encuentren una expresión analítica que deben de cumplir estos dos ¿sí? u-1 y um más 1 ¿sí? hagan eso resuelvan como es que eso como deben de utilizar las diferencias finitas acá para encontrar las expresiones que cumplen estos valores ¿sí? no debe ser tan complicado y ya nuevamente pues luego en el ejercicio 10 de que implementen su función y en el ejercicio 11 de que repitan básicamente los ejercicios 7 y 8 pero para el sistema de las condiciones reflejantes ¿no? y bueno eso es básicamente este notebook solo tienen que implementar esto y resolverlo para un montón de situaciones ver como cambian el tiempo etcétera etcétera ¿sí? entonces va a costar trabajo porque implementar como se soluciona toma un rato sobre todo implementar como se cumplen las condiciones de frontera entonces bueno piénsenlo bien un rato se van a tener que tomar para poder hacerlo de manera estable entonces denle duro y después vemos que tal ¿sí? entonces bueno por el momento eso es todo ustedes tienen que ponerse a trabajar mucho más con este notebook y bueno estamos en contacto por los canales que hemos establecido para que puedan expresarnos cualquiera de sus dudas ¿sí? muchas gracias hasta luego que tengan un excelente día o tarde o noche ¿sí? ¿sí?